Bienvenidos a Club de Prensa Plus en NTN24, transmitimos desde Washington a tres cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final de este programa pueden encontrar a partes del mismo, lo pueden encontrar completo en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden escuchar ustedes en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa. En primer lugar, el profesor de la Universidad de Georgetown y columnista del País América, Héctor Chamis. Bienvenido como siempre a esta mesa. Muchas gracias. Pablo Sotero, director del Instituto Brasil, del Centro de Wilson Center, un centro para académicos aquí en Washington, muy prestigioso. Bienvenido también. Gracias. José Jaime Hernández, corresponsal del Universal de México. Bienvenido a esta casa. Un placer conocido. Y Moury Jensen, analista política de Club de Prensa. Bienvenida también. Gracias. Y Pablo, quiero empezar con usted porque la crisis política en el Brasil es de grandes proporciones, grandísimas proporciones. Todo como consecuencia del escándalo de los sobornos en Petrobras, la gran petrolera brasileña. Más de 3.200 millones de dólares en sobornos se han pagado para conseguir contratos suscritos junto con esa compañía de petróleos. Una de las constructoras afectadas, de las compañías constructoras, es Odebrecht, cuyo presidente, el señor Marcelo Odebrecht, fue condenado a 19 años de prisión. Hay más de 170 personas implicadas. Y además, esto ha salpicado en cierto modo a Dilma Rousseff, la presidenta, porque ella fue presidenta de la junta directiva de la compañía Petrobras. Algunas personas vinculadas a sus campañas, como por ejemplo Joao Santana, quien la asesoró en las dos, precisamente está en este momento en prisión. Pero también ha salpicado el escándalo al expresidente Lula da Silva. Se investiga si algunas renovaciones, remodelaciones de viviendas de Lula fueron pagadas con dineros procedentes de estos sobornos. Se investiga cómo se ha canalizado el dinero en toda esta cuestión. En los últimos días, la fiscalía pidió una detención preventiva de Lula da Silva. Pero para evitar que fuera llevado a prisión, Dilma Rousseff lo nombró en las últimas horas ministro como miembro de su gabinete. Y además se conoció una conversación en donde ella le dice a él, usa este acta, el acta de nombramiento, por si la necesitas. Hubo manifestaciones públicas, pero ahora resulta que los jueces se han puesto del lado, han respaldado a Sergio Moro, que es el fiscal que lleva adelante las investigaciones, se han solidarizado con él y han impedido el nombramiento de Lula, de cierta manera, como una medida cautelar. Aquí la pregunta es, ¿hasta dónde le va a llegar el agua a Dilma Rousseff? Porque parece que la tiene al nivel del cuello, parece que el agua le ha llegado al cuello. Parece además que el proceso de juicio político contra ella puede agravarse, sobre todo porque el partido del vicepresidente es probable que le retire su apoyo. ¿Aquí qué puede ocurrir? Lo que puede ocurrir y que probablemente ocurrirá es que la presidenta será impedida. Dentro de tal vez dos meses, el proceso de impeachment que fue regulamentado por la Suprema Corte en diciembre, sigue su curso. Ayer hubo la formación de las comisiones necesarias y ahí van, son diez sesiones, después la presidenta tiene cinco sesiones para defenderse. Esto es el ritual normal, la gente dice que no va a haber golpe. No, no va a haber golpe, va a haber un proceso de impeachment bajo las instituciones. Y yo creo que la situación política se vuelve en contra de la presidenta, que está más aislada que nunca. Intentó una maniobra que es traer al muy talentoso expresidente Lula para dentro del palacio en un acto casi que de abdicación, porque si Lula está dentro del palacio, la gente que va al palacio quiere hablar con Lula, no quiere hablar con más nadie. Esto era para dar alguna protección a Lula por la causa que usted ha descrito. Y en segundo, para intentar proteger, dar una articulación en el gobierno para impedir el impeachment. Estas dos finalidades creo que están bastante comprometidas. Lula con declaraciones grabadas, legalmente grabadas en este caso, no hay ninguna duda, en que ataca a la Suprema Corte, llama de cobardes, etc. Esto provocó una reacción colectiva de la Suprema Corte de Brasil, con el decano de la Suprema Corte, Celso de Melo, diciendo que esto es inaceptable, es un insulto, esto es típico de una mente autoritaria y arrogante. Entonces Lula, que tendrá que tener su situación, si es ministro o no es ministro, esto va a juicio en la Suprema Corte al final, no ganó ninguna simpatía esta semana. Creo que la situación es muy crítica, va a seguir crítica por un rato. Hoy hay manifestaciones en Sao Paulo de un grupo pro-gobierno, incluso la policía de Sao Paulo, que es un estado gobernado por la oposición, liberó las calles para que los pro-Dilma, pro-PT, se manifiesten. Y ahí vamos a seguir, quizás sin violencia. La preocupación que muchos de nosotros tenemos es que esto se dé, esta pelea se dé dentro de los marcos de la paz, es un juego político. ¿Se caerá Dilma Rousseff? Usted además ha escrito bastante sobre lo que está ocurriendo en Brasil. Es probable, creo, comparto lo que dice Paulo, es probable. Ayer hubo una votación en el Congreso brasileño por el, usan la palabra impeachment también, juicio político por remoción. Perdió Dilma Rousseff y eso va a comenzar, ese juicio político va a comenzar. Al comenzar procede una suspensión de 180 días de sus funciones presidenciales. El vicepresidente de Tamar, que es de otro partido, asumirá funciones. Es improbable que Dilma vuelva después de esos 180 días. Si eso va a ser porque el juicio la declara culpable y por lo tanto removida, o porque ella renuncie durante ese proceso, no lo sabemos, pero yo creo que una de las dos opciones ocurrirá. Mientras tanto, es muy cierto, la economía está en recesión, la gente en la calle, y si esto pasa a la calle, yo creo que la conveniencia política del PT es llevarlo a la calle, porque en los tribunales no va a ganar y en el Congreso tampoco, evidentemente. Llevarlo a la calle tiene enorme riesgo. Lula y Dilma, para seguir un poco con lo de Pablo, han encadenado su destino al ancla del barco del PT. Y el barco está a la deriva. Entonces, es un escenario, es un pacto de donde, así como han subido juntos, juntos bajarán, yo creo. No, dos cosas, es que tenemos elecciones municipales en octubre, es esto, vamos a tener una oportunidad de medir el efecto político de esto todo, y vamos a ver qué fuerza tiene el PT a partir de octubre. Las municipales en Brasil organizan la elección dos años después, la general. La otra cosa que creo que es importante es que el juicio que hay ahí en contra, que usted ha mencionado inicialmente, la acción que hubo contra el presidente Lula, fue una acción del Estado de São Paulo, que fue paralizada y transferida para el ámbito federal, y esto seguirá bajo la jurisdicción federal en el marco legal. Hay una controversia si la decisión del juez Moro de grabar a la presidenta, etc., y un específico evento, si esto estaba cubierto, si actuó bien o no, esto se va a discutir por los próximos 10 años en Brasil, pero la dinámica ahora no es más, digamos, jurídica, la dinámica ahora es política. La página web de BBC Mundo se pregunta en un artículo si el peor error político de Dilma Rousseff es haber nombrado a Lula como ministro. ¿Es el peor error de Dilma? Sí, yo creo que sí. Yo creo que ese es prácticamente, podría decirse, el último clavo, porque la respuesta de la gente que salió a las calles te da la respuesta. La gente está indignada, enfurecida, por este intento de la presidenta de proteger a Lula a toda costa. Y lo preocupante aquí, como decía Héctor, es cuando esto ya ha llegado a la calle y el ánimo de confrontación que se va a vivir puede realmente evolucionar hacia territorios no deseados. Y yo ahí confío, esperemos que Dilma y Lula tengan altura, muestren esta madera de estadistas que tienen y se den cuenta que el riesgo de implosión social es muy elevado. Yo quiero ser un poquito ahogado del diablo. Y creo que en medio de todo Dilma Rousseff hizo la única jugada que podía hacer. Y era meter a Lula, si se acepta o no, está en entredicho, pero dentro de su gabinete, ¿por qué? Porque es la figura política más fuerte que hay en el PT. En las protestas callejeras lo único que decían era fuera Dilma. El hecho de que llegue una especie de sustituto a la presidencia, de alguna manera tiene una reacción. Y vemos que pasaron menos de 24 horas desde la decisión y ya hay unas organizaciones en la calle a favor del gobierno. Eso dice mucho de la capacidad que tiene Lula de convocar y tiene también otra capacidad que en este momento de desesperación quizás le sirva y es la capacidad de negociar en el Congreso para detener el proceso de juiciamiento político. Me parece que con un Congreso que está el 26% del Congreso está investigado, no solamente el Partido de los Trabajadores. Entonces, hay capacidad de maniobra para que un negociador tan hábil como Lula da Silva logre hacer algún tipo de negocio para salvar a Dilma. Es un proceso en donde, en esta medida desesperada, donde se están hundiendo, tienen una posibilidad remota y pequeña de salvarse el uno al otro. Lo que pasa es que lo que parece suceder es que ya en este momento la suerte de estos dos políticos está en manos de la calle y de la justicia, no del Congreso ni necesariamente de la política. ¿Y si el Congreso llegara a favorecer a Dilma y a Lula, no habrá más protestas en la crisis? Sin duda, porque ahora hay importante, en el impeachment que empezó ayer, en los procedimientos, ya se agregó una causa más del impeachment, que es la obstrucción de justicia, no por el teléfono, la conversación de Lula con Dilma, pero por la delación premiada del senador del Cidio Amaral, que era hasta noviembre el líder del PT en el Senado. Yo leí partes de esto, son cosas así abrumadoras, que involucran un montón de gente y claramente involucran a la presidenta, involucran al expresidente, en obstrucción de justicia, crimen de responsabilidad. Esto ahora ya está dentro del proceso de impeachment. Y se espera, el PMDB, el partido del vicepresidente, ayer por la noche anticipó una reunión de su nacional, que tendría para el próximo mes, para el 29, que es cuando se espera que se va de la coligación, varios partidos ya están anunciando lo mismo. Entonces, Dilma Rousseff está cada día más aislada, con todo su talento político enorme, no sé qué puede hacer Lula para salvarla. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN24 desde Washington. Profesor Chamis, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hace a partir de este fin de semana un viaje que él ha considerado histórico y además lo es, porque va a una parada inicialmente en Cuba, el primer presidente que pisa el suelo cubano desde 1928, cuando fue Calvin Coolidge a pronunciar un discurso ante la Unión Panamericana. Y con posterioridad viajará a la Argentina. Hace varios años un presidente de Estados Unidos no va a la Argentina. Pero lo que llama la atención es que él estará en ese país, en Argentina, el 24 de marzo, el jueves de la semana entrante, día en el que se cumplen 40 años del golpe de Estado que dio Jorge Rafael Videla en la capital de Argentina. Pero aparte de eso, Susan Rice, la asesora de seguridad nacional del presidente Barack Obama y ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, habló este jueves en The Atlantic Council aquí en Washington, en un centro de pensamiento, y dijo que el presidente va a empezar a desclasificar los archivos aquí en Estados Unidos correspondientes a la época de la guerra sucia cuando la dictadura argentina. Hay que recordar que Henry Kissinger, que era secretario de Estado de los Estados Unidos, apoyó el golpe en Argentina. En Argentina hubo 30 mil desaparecidos durante la dictadura. Usted como argentino, ¿qué piensa al conocer esta noticia de Susan Rice? Que está muy bien, porque no son los primeros archivos que se desclasifican, ya ha habido anteriormente varios, pero van a profundizarlos. Y me parece bien, ese golpe fue un golpe producto de la Guerra Fría. Por supuesto, Kissinger y el presidente Ford lo apoyaron, el rol de Estados Unidos en aquellos años en América Latina era conocido. Y Obama trata de separarse de esa historia porque es historia vieja. Por el mismo motivo va Cuba, en última instancia, para establecer un corte respecto de la política exterior de la Guerra Fría. De los últimos, quizás Cuba es el último resabio de la política exterior de Estados Unidos de la Guerra Fría, el embargo. Y ahora el restablecimiento de relaciones. Yo creo que se inscribe en el mismo marco, que es productivo para una nueva relación entre Argentina y Estados Unidos. Efectivamente, como usted dice, hace muchos años que un presidente de Estados Unidos no va a Argentina y hace la misma cantidad de tiempo que un presidente argentino no viene a Estados Unidos también. ¿Hace cuántos años se produjo la última visita? En 2005 fue George W. Bush durante la Cumbre de las Américas. Y no solamente, a partir de ese momento, ni un presidente ni un secretario de Estado han visitado a Argentina, aún habiendo estado ambos presidentes y secretarios de Estados en Chile, en Uruguay y en Brasil. Pero formó parte de los conflictos asociados con esa poco afortunada visita de Bush en el 2005. Por el otro lado, es el hecho más traumático en la historia argentina. Es un hecho que ya va más de una generación, 40 años, como usted dice, Juan Carlos. Y sigue dividiendo la sociedad. Entonces es uno de esos temas que no se puede... Nadie gana, en definitiva. Los movimientos de derechos humanos han expresado repudio, han expresado diversos tipos de opiniones, y el tema está sobre la mesa para ser debatido. Yo creo, en lo personal, que siempre es bueno que una sociedad deja deje el pasado a los historiadores. Cuando el pasado es tema de los historiadores, es una sociedad que puede suturar heridas, elaborar y mirar hacia adelante. Y eso es lo que está en juego en Argentina, en definitiva. Yo pienso que es una táctica hábil, por parte del gobierno de Obama, de darle un nuevo sentido a la desafortunada coincidencia de fechas del viaje, que coincidieron justamente con los 40 años del golpe de Estado. Y de esta manera ha logrado presentar esto como una especie de homenaje a las víctimas, una forma de honrar a estas víctimas y de tranquilizar a las organizaciones de derechos humanos, más allá del fondo que tiene, obviamente, la desclasificación. Es muy llamativo este viaje de Obama, que ha pasado un poco inadvertido, porque todo lo ha opacado a la primera parada en Cuba. Es un viaje que, además de ser, digamos, un relanzamiento de relaciones, lo que es también es lo que llama el Brookings Institute una seña de lo que es la paciencia estratégica de Obama, que esperó hasta que hubiera en la Argentina un cambio de gobierno, un acercamiento nuevamente desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político, para mandar un mensaje a América Latina. Un mensaje que es, Estados Unidos puede esperar a que pasen las turbulencias y de todas maneras es una relación a largo plazo. Él está tratando de cimentar su legado con la región. Un poco tarde, pero lo está haciendo con muchísima habilidad. Pablo César. Yo creo que es importante también en estos viajes mandar un mensaje a Estados Unidos sobre terminar este ciclo en que Estados Unidos ha hecho tantos errores en América Latina. Se ha aliado con tantos criminales, con tantos asesinos, que impusieron cosas terribles. Yo creo que hay un momento muy importante de marcar esto y hacer un homenaje especial al presidente Carter porque fue él quien empezó este cambio. En una nota de la Icona Mestiva hay una buena metáfora que es pasar a América Latina de ser patio trasero a ser patio delantero. Y esa es la mejor manera, tal vez. Ojalá no fuera patio. Ojalá no fuera patio. José Jaime Hernández. No, y yo creo que... Yo creo que la intención de la Casa Blanca, en cualquier caso, es crear una nueva narrativa. Una nueva narrativa que va justamente de un pase de página. Y el presidente Obama sabe que no es fácil porque hay muchos resabios del pasado. Como decía Pablo, Estados Unidos salió con criminales, con golpistas, y eso no se olvida tan fácilmente. Y el presidente Obama sabe que no va a ser fácil, pero que hay algunas resistencias en el seno a la sociedad. Pero también ha dicho el presidente que en este tipo de casos siempre es importante mirar a la gente a los ojos. Como lo va a ser en los mítines que va a tener, en los encuentros que va a tener en La Habana y en Buenos Aires con los jóvenes, con representantes de la sociedad civil. Brasil, miren, eso forma parte del pasado. Pero yo creo que es importante mirar hacia adelante. En el caso de Cuba, va a ser un proceso histórico. Histórico. A nadie le cabe duda. Y en el caso de Argentina, es una especie de reset. De reiniciar estas relaciones, la Casa Blanca decía, bueno, para nadie es un secreto que Estados Unidos y Argentina no han tenido muy buenas relaciones precisamente en los últimos años. El objetivo de esta visita es eso, y además encontrar terreno común en ámbitos como lucha contra el calentamiento global, temas de seguridad regional y hemisférica, asuntos económicos. Y según se ha adelantado, el presidente Macri le va a dar a conocer al presidente gran parte de lo que es su agenda, sus proyectos de reformas, la lucha contra la pobreza, la lucha contra la inseguridad ciudadana. En fin, yo creo que es una agenda común, es un buen punto de partida para ambas administraciones para mirar hacia adelante. Y esperar que en las elecciones que hay aquí este año, esta estrategia sea firmada por una elección de un líder racional, de alguien que comprende el mundo en su complexidad, porque hablamos mucho, somos, creo, esto es una calidad que tenemos nosotros, periodistas y profesores de América Latina, somos muy autocríticos, ¿no? Y creo que a veces nos encantamos con las cosas de Estados Unidos. Hay retos, desafíos muy importantes acá, en democracia, estamos asistiendo a esto en la elección presidencial, y creo que este esfuerzo magnífico que el presidente Obama hace tiene que ser continuado para que se enraíce aquí. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus, en NTN24, desde Washington, José Aime, el presidente Barack Obama, presidente de Estados Unidos, viaja a Cuba, como decíamos esta semana, en los próximos días, la semana entrante estará en Cuba, y después en Argentina. La última edición de la revista de Iconomis trae un editorial titulado jugando con el nombre de Obama, con el de Cuba, y dice que el señor Obama está haciendo una buena apuesta, que haber restablecido relaciones diplomáticas, y aquí hay que aclarar que el embargo no se ha levantado, para que Estados Unidos levante el embargo se requiere la aprobación del Congreso, pero en lo que tiene que ver con los nexos diplomáticos, Obama los restableció el 20 de julio del año pasado, se habían roto el 3 de enero de 1961, es decir, 17 días antes de que John Kennedy tomara posesión de la presidencia en Estados Unidos, era presidente Dwight Eisenhower, y desde entonces pasaron 11 presidentes por la Casa Blanca con esa situación de ruptura de relaciones. Pero dice Iconomis que Obama está haciendo una apuesta correcta porque él cree que con la visita esto puede ayudar a cambiar levemente el curso de la política cubana y dirigirla un poco más hacia una democracia. Raúl Castro, hermano de Fidel Castro, deja el liderazgo de la presidencia cubana en el año 2018 y señala a Iconomis que quizá Obama lo que pretende con esto va a abrir un poco la puerta para que haya distintas opciones y que los cubanos vean que hay un camino distinto al de la dictadura. ¿Tiene razón Iconomis en esta apreciación o aquí lo que pasa es que Obama está siendo muy ingenuo? No, yo creo que yo soy de los que creen que detrás de esta visita hay un cálculo político milimétrico y tiene que ver ellos saben y no solo en el caso de Cuba en particular y en el caso de América Latina en general siempre ha habido esta relación de amor y odio y Obama ha optado por caminar por el camino del amor de este inicio de este proceso de reconciliación y lo que está haciendo el caso de Cuba a mí se me hace realmente muy inteligente porque durante muchas décadas mucha gente cuando vino este proceso que vimos muchos que alguna vez llegamos incluso a creer que Fidel Castro fue un líder político visionario una de las grandes figuras del siglo XX vimos como este personaje fue incapaz de trabajar a favor de la autorreducción de su propio poder entonces cuando abdica del poder Fidel Castro y le deja a Raúl Castro el poder Raúl Castro no podía trabajar también a favor de esta reducción del poder del hermano de hecho el margen con el que opera Raúl aunque cada vez es mayor siempre tiene la sombra de su hermano Fidel yo creo que la Casa Blanca y el Departamento de Estado de manera muy inteligente están viendo este relevo en el poder en Cuba en el que este nuevo sucesor va a tener un mayor margen para definitivamente impulsar este proceso de apertura impulsar este proceso de mayor libertades que de alguna manera Obama sabe que esto ya no ya no tiene marcha atrás y de hecho esa es la intención de la Casa Blanca no quieren que tenga marcha atrás este proceso y por eso por adelantado han llegado con este mensaje de señores nosotros sabíamos que en el pasado cuando nosotros pronunciábamos a favor de los derechos humanos y las libertades siempre se nos decía que nuestra intención era intrometernos son asuntos con fines de cambio de régimen esa no es nuestra intención el cambio de régimen o de sistema de gobierno le corresponde al pueblo cubano decidirlo pero saben ellos que el reloj está a su favor que la historia los vientos de la historia están soplando a su favor y yo creo que con este viaje no va a ser sino abonar más el terreno para ese cambio este acercamiento del gobierno de Estados Unidos con Cuba está basado en una premisa muy simple y es que el acercamiento va a generar más democracia que el aislamiento y con base en eso está obrando muy de la mano del sector privado para abrir lazos comerciales y para abrir lazos políticos que sean irreversibles porque también él es muy consciente de lo frágil que es esta nueva amistad no solamente porque están en elecciones en Estados Unidos sino porque habrá un cambio de gobierno en Cuba en el 2018 que ya está anunciado cuando deje el poder Raúl Castro por otro lado Estados Unidos siempre se ha aliado con dictaduras y no siempre ha tenido a los derechos humanos como el tema principal en la agenda de manera que esto no es inconsistente con lo que está haciendo Estados Unidos en Cuba lo que sí es también es un mensaje de Obama y de nuevo esto es un mensaje de media hora porque podría cambiar perfectamente no importa quien llegue a la presidencia de que la relación de Estados Unidos con América Latina no está basada en el tan odiado imperialismo así que yo creo que es un paso adelante hay un grado usted preguntaba si es ingenuo claro que sí hay un grado de ingenuidad por parte del gobierno de que esto es permanente él está moviendo todas las maniobras ejecutivas para tratar de ampliar ese espacio que no está dejando el embargo es muy difícil que el embargo realmente pase en el Congreso en los próximos meses pero no solo eso sino que el sector privado también es ingenuo porque han llegado con gran ilusión a Cuba con grandes expectativas porque es el nuevo país sexy donde invertir y resulta que en Cuba no hay bancos en Cuba no hay ningún reglamento para hacer negocios no hay ningún camino para hacerlo y las empresas de Estados Unidos que no son tan pacientes pues pronto buscarán otros horizontes cuando se les pase la fiebre pero Muni creo que esto es un cálculo de una decisión estratégica de gran calidad de la parte de Obama y lo que no hay hoy habrá en cuatro años habrá en cinco años y yo creo que Cuba y yo creo que Cuba y Estados Unidos y Cuba o Cuba será el país de la América Latina con quien Estados Unidos terá su relación más cercana más cooperativa porque lo hace dentro respetando incluso las especialidades las específicas especialidades o el carácter cubano la historia de Cuba y hay que respetar eso y construir a partir de esto los cubanos van a decidir el destino de Cuba y yo espero en un marco más pluralista más abierto pero cabe a ellos cubanos decidir eso Héctor Yamil Sí, la pregunta que yo me hago es a qué velocidad de abrir la economía va a permitir abrir la política porque otra lectura es que el proyecto de los Castro el proyecto del Partido Comunista cubano es Vietnam o China salvando las distancias más Vietnam por tamaño de China Sistema político cerrado sistema económico Exactamente un sistema capitalista con un sistema político de partido único que se mantiene en el poder precisamente por la prosperidad que el mercado introduce Entonces claro el cambio político significa un cambio político más allá del partido oficial significa la posibilidad de que la sociedad tenga derechos y libertades de expresión que hoy no tiene de formar partidos políticos alternativos y eventualmente de competir en elecciones libres y justas ¿Cuándo va a suceder eso? no lo sabemos en parte es cierto si sabemos como dice Obama y lo ha dicho tanto si sabemos que el embargo que estaba pensado para eliminar a los Castro eliminó muchas otras cosas menos los Castro entonces bueno no funcionó claramente 56 años después se encamina a eliminar el embargo para lo cual necesita el Congreso y como ya dijimos es muy complicado ahora bien la gran incertidumbre de Obama no de Obama porque él no va a estar pero la gran incertidumbre del sistema político de este país es que va a pasar cuando a mediados de enero del año que viene asuma otro presidente y quien va a ser ese presidente va a afectar mucho toda esta política respecto de Cuba aun si aquel presidente es del mismo partido que Obama porque la política exterior siempre cambia y cuando cambian los presidentes todos buscan imprimirle su sello personal a cualquier política aun siendo del mismo partido que la anterior y si llega a ser presidenta por ejemplo Hillary Clinton no también allí va a continuar en los trazos gruesos digamos pero en la letra chica va a cambiar porque siempre cambia y eso puede ser determinante de muchas cosas en el terreno en Cuba para la vida de los cubanos para las relaciones comerciales de las que hablaba Mooney entonces es un momento también que Obama avanza y pasa la historia pero en un contexto de enorme incertidumbre un año de hoy quiero seguir con usted justamente porque acaba de aparecer nuevamente esa encuesta que se elabora en Chile llamada Latinobarómetro donde se estudian las tendencias de pensamiento de la opinión pública en distintos países en todos los de América Latina en México y en Guatemala en Costa Rica en Argentina y Brasil y Chile y demás y la revista de Economist trae un artículo acerca de las relaciones entre los países latinoamericanos y Estados Unidos es curioso que aquí en Estados Unidos y también lo dice de Economist parece que en política exterior la región del mundo a la que menos atención le prestan es América Latina cuando es la que más influencia ejerce en la vida diaria de Estados Unidos este país está hay un porcentaje muy alto de hispanos una cuarta parte de la población es hispana se habla español en buena parte del territorio estadounidense pero mire que extraño en este momento la popularidad la imagen favorable de Estados Unidos en América Latina es del 65% los países donde Estados Unidos tiene mejor imagen son República Dominicana y Guatemala o paradoja Estados Unidos invadió República Dominicana en el año 1916 estuvo allá hasta 1924 volvió a ocuparla en 1965 y en Guatemala en cierto modo instigó el golpe de Estado contra Jacobo Arbenz en 1954 es una cosa absolutamente paradójica ¿por qué ocurren estos cambios de opinión pública? ¿por qué es tan volúrgible la opinión pública con respecto a Estados Unidos? y eso que dice el latino barómetro siempre hay una no hay tan buena imagen de Estados Unidos en los países del cono sur en el caso de ustedes de Argentina y Brasil y en cambio eso es muy distinto en Centroamérica hay mejor percepción en Nicaragua que además han sufrido más los rigores de la política exterior bueno lo que pasa lo que pasa es que nosotros en el cono sur no jugamos béisbol entonces eso nos aleja entonces en la cuenca del Caribe el béisbol es el lenguaje común con Estados Unidos obviamente ¿cuántos jugadores de béisbol de la República Dominicana? claro el papi de los Red Sox entre otros y tantos venezolanos es mi equipo claro por supuesto pero y se olvidó nombrar el rol de Estados Unidos en los 80 en las guerras civiles de América Central un rol perjudicial un rol criminal se podría decir con los contras y las violaciones de derechos humanos hay que decirlo eso también de eso también Obama quiere tomar distancia enhorabuena y eso es siempre cíclico yo creo los vínculos entre Estados Unidos y América Latina son cíclicos esa relación amor-odio no puedo vivir contigo pero no puedo vivir sin ti que América Latina siempre tiene y que es imprescindible porque efectivamente y uno es imprescindible para el otro como dice el Economist la presencia de América Latina en Estados Unidos es inevitable es clarísima en el idioma en el comercio en la inmigración pero viceversa porque en el hemisferio occidental Estados Unidos es imprescindible bueno Estados Unidos dice que es la nación imprescindible en todo el mundo pero en el hemisferio occidental sin duda y es el país más poderoso del planeta todavía hoy y para América Latina está muy cerca entonces no debe ser desaprovechada esa relación debe ser construida reformada amendada enmendada lo que sea necesario pero no hay distancia posible entre América Latina y Estados Unidos pero México que tiene frontera común con Estados Unidos de casi 3 mil kilómetros de extensión no tiene tanto amor por Estados Unidos como otros países según veo aquí en el latinobarómetro ¿a qué se deja? por todas las afrentas del pasado somos vecinos condenados a entendernos pero al mismo tiempo condenados también a odiarnos de vez en cuando pero fíjate que más allá de este discurso de amor y odio lo que también es muy cierto es que se quiera o no hay un proceso de integración inevitable por ejemplo el monto de las remesas que envían los inmigrantes mexicanos aquí en Estados Unidos ha superado los ingresos petroleros que tiene México los lazos de sangre podría decirse así de las familias entre México y Estados Unidos es fabuloso el proceso de mexicanización de gran parte de Estados Unidos ahora tú vas a cualquier barrio en Maryland en Virginia y ahí encuentras una tienda donde encuentras chiles todos los productos latinos ha habido un proceso gradual de latinoamericanización de Estados Unidos y en sentido contrario ha habido también un sentido de americanización de América Latina la gente le gusta la música le gusta la cultura despotrica contra ciertas políticas de Estados Unidos por ejemplo la USA contra los carteres de la droga la guerra fallida contra las drogas pero por otro lado sabe que hay una economía que fluye en ambos sentidos y yo creo que es un elemento que ha galvanizado y además un elemento adicional los líderes políticos de ciertos por ejemplo en el caso de México muchos de sus líderes políticos se han formado en universidades de Estados Unidos yo creo que es un elemento 30 segundos en Brasil la imagen positiva de Estados Unidos está entre el 60 y el 69% que es alto igual que en Colombia 30 segundos y el problema es que las élites brasileñas no saben que quieren de la relación con Estados Unidos este es el gran problema creo que hoy hay una oportunidad buena si Hillary Clinton es electa presidenta Hillary Clinton conoce Brasil será la primera presidente de Estados Unidos que conoce Brasil en el primer día de su mandato es una cosita sobre México que yo no resisto si los americanos eligen un señor que hay aquí candidato a la presidencia que quiere elegir un muro entre México y Estados Unidos claro creo que esto tendrá alguna influencia sobre la imagen de Estados Unidos en América Latina por eso es una idea de gente enloquecida de últimos 30 segundos Colombia también entre el 60 y el 69% de los colombianos tienen buena imagen yo creo que eso se ha permanecido en el tiempo yo creo que para América Latina Estados Unidos es un mal necesario es una especie de suegro millonario que uno no quiere mucho pero necesita y se lo tiene que aguantar o sea que yo creo que es una relación llena de contradicciones y llena de beneficios para ambos países para ambas regiones y realmente una relación donde la dependencia no se va a desaparecer en un corto plazo suegro millonario ya regresamos a Club de Prensa Plus volvemos a Club de Prensa Plus en NTN24 desde Washington Héctor Chamis para quien fue esta semana una semana nefasta una semana fatal fatal para Dilma Rousseff presidente de Brasil en una crisis política que parece estar en caída libre nombró a Lula como su jefe de gabinete lo incorporó a su gabinete a efectos de lograr la inmunidad jurídica ante el pedido de prisión preventiva de un juez y posteriormente el Congreso votó a favor de iniciarle juicio político por remoción impeachment en inglés y en portugués como dicen y eso augura momentos aún más complicados para Dilma Rousseff Pablo Sotero para quien fue esta semana una semana fatal para Lula porque un movimiento en que como dijo Héctor es muy para salvar a Dilma no la va a salvar se va junto con Dilma una lástima porque fue exigirá siendo históricamente el líder más popular de la historia de Brasil un hombre que tuvo en un momento un papel importante de afirmación democrática en Brasil que se perdió en el camino se disminuyó mucho esta semana y es una lástima es una pena que esto tenga acontecido con Lula José Jaime Hernández para quien fue esta semana una semana fatal una semana fatal yo diría lapidaria para el senador por Florida Marco Rubio porque esta semana vio como sus aspiraciones presidenciales colapsaban la gran promesa latina se desmoronaba como un terrón de azúcar y todo esto porque en el análisis post-morte en que muchos hacen ya a Marco Rubio lo comió lo devoró la ambición y la codicia y por otro lado no supo entender a su base muy tarde se dio cuenta que no tenía una base de apoyo para seguirlo impulsando él se confió en el apoyo en el respaldo del partido republicano que ante su mala actuación lo abandonó prácticamente a su suerte incluso el partido está hoy dividido entre aceptar al señor Donald Trump o impulsar a Ted Cruz el único que podría quizá descabalgar del proceso del señor Donald Trump pero en cualquier caso Marco Rubio ha sido una semana fatal porque su propio futuro político queda en entredicho Bueno y Jensen para quien fue esta semana una semana fatal una mala semana para muchos políticos y para un futbolista en particular James Rodríguez colombiano delantero del Real Madrid y promesa no solo del fútbol colombiano sino más recientemente desde el 2014 que está en el Real Madrid del fútbol español está para la venta está para la venta por su bajo rendimiento se anunció esta semana anotó solo 6 goles en 22 partidos disminuyendo su récord del año pasado por su mal comportamiento aparentemente fuera de las canchas James se ha dedicado a la rumba y ha tenido incidentes con la policía por conducir su auto a muy alta velocidad y el club piensa que está el Real Madrid piensa que se está perjudicando la imagen que cuidan tantísimo no ha podido ni con el anterior técnico Rafa Benítez ni con Sidán lograr su rendimiento y lograr volver a sus momentos de gloria con muy pocos años en este momento James Rodríguez la está pasando mal gracias Murillo por haber estado en este programa José Jaime Hernández Pablo Sotero y Héctor Chamis y a ustedes los espero nuevamente el lunes en Club de Prensa ¡Gracias!